Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo grito y si lo dudas pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo y si lo dudas pregúntale al corazón ¿Cómo dice? ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila, tu consiga más de amor ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila, tu consiga más de amor